Un sueño muy extraño que yo quiero relatar En mi sueño hice enviar a la gran santa ciudad Para llegar a las mansiones de la patria celestial Me encontré con tres sorpresas que me hicieron Rescantar La primera gran sorpresa Fue la puerta al entrar Cuando vi muchas personas que no esperaba encontrar Recorté de su pasado Y cuando fue su pecado Cristo lo había salvado Yo no los pude mostrar La segunda gran sorpresa Esa me hizo llorar En el cielo no encontré Los que esperaba encontrar Recorté de las palabras De mi Cristo Para lo predicar Aunque hicieron maravillas En el cielo no encontré En el cielo no encontré Fue muy grande Fue muy grande Para mí Entre ángeles celestes Yo me encontré En el cielo no encontré Me encontré El cielo no encontré Me encontré Fue muy grande El cielo no encontré En el cielo no encontré Me sonreí Me sonreí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!